Bueno, pues la situación es la siguiente Nos encontrábamos aquí en este poblado Iba a recoger Bueno, iba a acercarme más Para ver las interrogaciones Ir viendo más poblados Y acercarnos a las nuevas misiones para grabar Cuando de repente al pasar por encima de este pueblo Me han derribado el helicóptero Y me han dicho que es una base de los narcos Y que puede haber información sobre los submarinos Sobre todo sobre sus planos Así que Vamos a entrar Me he cargado ya a ese franco Porque nada más caer hemos caído en paracaídas Porque nos hemos tenido que tirar a saco Pues nada Vamos a ver Vale, hay que encontrar Lo primero de todo Vale, si no tenemos el dron Siempre nos queda el reconocimiento de esta gente, ¿no? A ver, por ahí ¿Qué me podéis decir? Más o menos Ese área Vale, vamos por ahí Vamos a cruzar Ya que nos hemos cargado el de la torreta Y podemos entrar Veo que está ahí la estación de radio Con lo cual puede ser que Que ahí podamos quitar La electricidad Para poder usar el dron Que no nos vendría nada mal Hay un montón de puntitos ahí Seamos discretos Para intentar llegar al almacén central Sin ser detectados Quiero saber en qué trabaja el cerebro Vamos Me parece perfecto De hecho Vamos a ponernos el franco Y vamos a empezar a liquidar gente Tenemos nuestro primer objetivo aquí No parece ser que haya nadie cerca Veo dos narcos por aquí Así que tiramos una de cuellaco Vale, por aquí no vamos a poder entrar Ese se le va por detrás Vamos a tirar de prismáticos Que por las plantas aquí no vemos a nadie La puerta principal Un tucán O un pájaro de estos de allí Vale, vamos a entrar por aquí Despacito Con calma El de la torre sabemos que está Finli quitado Tenemos que ir despacio Porque nos puede ver cualquiera Y ser muy rápidos Y reaccionar rápido En caso de que alguien nos vea Cuidado Ese sicario lleva su fusil ¿Dónde los has visto? Márcalo, márcalo Perfecto A sigilosos Con calma Sin hacer mucho ruido Y aquí me imagino Que no me va a dejar dejar el dron Vale, por aquí hay una entrada Nidia Que bonito Vale, ahí hay uno Dos, tres Madre mía, niño Vale, vale Marcados, marcados, marcados Marca, marca, marca Ahí Vale, otro marcado Y este va a venir hasta aquí Porque como me ha visto Siempre investigan Siempre investigan ¿Qué susto me ha dado? ¿O no? Ni se ha coscado del tema Veo a dos sicarios Dentro del cuartel general El amigo ha batido Ni se ha enterado, ¿no? Vale, el tema es que dentro Hay gente Vamos a ponernos el franco Y a ver Marca, marca Objetivo abatido Ahí En todas las costillacas ¿A quién han visto? Tres Ojo Uff Esto es lo que viene a ser Bueno, pues al final Nos han visto, ¿no? Voy a abrir fuego Pues abre fuego Venga A saco Al final nos han visto Así que vamos a empezar A liquidar a la gente Rápidamente Vale, a ver Por aquí atrás Los primeros Los de atrás Venga Que son los primeros Que vamos a tener por aquí Pared Muro Cristal No soma No soma ¿No? Nos cubrimos con la pared Seguimos avanzando Uno fuera Ojo Que me han tirado Nada Uy, los chavales Me he librado Pues porque me he librado Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, gente Perfecto Ahora aquí tenemos A tres ¿De dónde es que no te veo? Chavales Objetivos marcados Cuando tú digas Pues ya Uy Tengo que recargar Y tengo que recargar No me lo creo No me lo creo Vale, vamos a ver Perfecto Me ya me habéis cubrido De una, macho Increíble ¿Os habéis cargado Al final a los dos? Menos mal Estoy un poquito lento Vale, tenemos dos ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Madre mía, niño A ver Por partes Venga Si hay uno abatido Hay que ir por partes No te preocupes Aguanta Ya llego Vale Uno Que le rescate Y yo limpio por aquí Vamos, hombre Asómate No tengas miedo Dale tres Venga Una, dos Ahí estamos Y uno menos Correcto Ahí lo tienes La habéis levantado ya, ¿no? Sí Aguantad un poco, chavales Que ya voy Es que ya que estoy aquí Recargo munición Sé que os tengo un poquito abandonados Pero es lo que hay A ver Munición, munición, munición No, munición, no Munición, no Por aquí, por aquí Armamento, armamento Logística Algo ¿Más arriba? Aquí Suministros Y abajo Tengo a dos tíos Que han venido Porque sí Bueno, vamos a cogerlo de arriba Uy, casi me ven Vale, investigamos Más accesorios Que es lo que me mola a mí Uno, dos, tres, cuatro Cinco Tengo alrededor Qué bueno, qué bueno, niño Venga, vamos a empezar a salir Vale, bajamos un poco Tienen que estar justo aquí abajo Disparamos por aquí rápidamente Damos la vuelta Dos menos Uf Ojo Que estaban todos ahí Dos que me quedaban A ver, chavales Liquidáis y me salváis O me salváis y líquido Como veréis Vale, liquidan a uno Liquidan al otro Perfecto Ahora, ya podéis levantarme Bueno, bueno, bueno Esta gente está aprendiendo de mí, ¿eh? Está aprendiendo de mí Y ya liquidan Así sí Vale, aquí tenemos que coger dos cosas Munición Y una de armamento ¿Cuántos había aquí, macho? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Madre mía Normal que me hayan matado Entre que estaba un tiro Y ese sería lo Yolo Si es que no se puede ser tan agresivo Vale, tenemos que subir aquí arriba Cogemos la pieza Vale, 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 vale Pillamos Hay un fusil de francotirador Oh, oh, oh Espera, 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 espera Y aquí que me dan Me pone nuevo Francotirador A ver, este Por este Y que le ganas Reduce mucho el sonido O sea que este es para disparar desde lejos El SR-25 El SR-25 es para disparar desde lejos A ver, culata Le da más precisión, menos manejo Perfecto El cañón Le da más precisión Este no podemos todavía Pues más manejo Evidentemente Y el cañón Que le quita alcance Daño Y precisión Perfecto Le dejamos el que tiene Bueno Y hay que acordarse De que este tiene Más ruido Así que vamos a avanzar Hacia el objetivo Vamos a investigar Los planes A ver, aquí hemos descubierto otra Por aquí, por aquí, por aquí Pillamos Tambor de fusil de asalto Fusil de asalto Nuevas piezas La mira que no me interesaba Y no teníamos un tambor Hemos dicho Bueno Será para otra arma de asalto De momento No nos entretenemos más en mirarlo Ya lo equiparé tranquilamente ¿Dónde está la La misión principal? Vamos a ver A ver Por el camino Por el camino Perfecto Vamos a ello Vamos a pillar los documentos Ya que estamos aquí Esto porque nos pilla de paso Ahí estamos Pagazo Vamos a investigar este complejo A ver que encontramos Se pasó por el culo La información De los brasileños Dejaron pasar Las embarcaciones ¿Qué te parece? ¿A quién cojones le importa? Volémoslo Genial La P de la ecuación Significa potencia Por aquí Nada Aquí está Justo A ver ¿Y si entramos a saco? ¡Hija! Perfecto Y este es el prototipo Que hay Correcto Correcto Pues vamos a hacer una cosa ¿No? Al buen prototipo Buen C4 colocadito Vamos a salir Por algún lado Antes de estallarlo Porque esto tiene pinta De hacer boom Hola ¿Dónde habéis entrado? Vale Quiero salir de aquí Y no sé por dónde Se viene Se viene Lo que se viene A ver ¿Por dónde habéis entrado vosotros? Yo quiero salir Uff Bueno Vale Venga Ya si eso Otro día La puerta al lado Y no la veo Pues nada A reventar Perfecto Bueno Pues lo hemos liquidado Vamos a ir hacia el punto A ver A ver qué más nos encontramos A piratear Madre mía Que de cosas hay aquí ¿No? Tenemos los datos Que necesitamos Sobre la investigación Del cerebro Y nos hemos cargado Su prototipo El proyecto Está bien jodido Pues nada Hemos hecho aquí De todo ¿No? Hemos hecho el agosto Aquí Vale Es arriba Es donde están Los suministros Que necesito Muchos suministros Que ya Para subir de nivel Ya te piden Bastantes cosillas Y aprovechando Que los tenemos Al lado Los trincamos Siempre y cuando Los encuentre Vale Uno aquí Perfecto El otro ¿Dentro? Sí Aquí dentro Vale Y vamos a por El helicóptero Bueno Pues al final Siempre me acaba Pasando lo mismo Quiero entrar ahí A saco O sea En plan Sigiloso Táctico Y demás Y acabo a tiros O sea Es que es así Acabas a tiros Bueno La cosa ahora es O ir a por un submarino O ir a por los archivos Y Me inclino más A por los archivos Para desbloquear Nuevas misiones Y ya dejarme La zona de arriba Un poquito más limpia Así que Antes de que nos lancen Un misil Que no sé Donde va a lanzar Un misil Pero me va a caer En breves Menos mal Que tenemos los árboles Mi niño Menos mal Que tenemos los árboles Si no repetimos Acción O sea Que aquí ya todos Llaman lanzamisiles ¿O qué? Otro que no va a caer Baja 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 El árbol Es tu amigo Ay Ay Cúbre No Cúbre No Que nos la lían Vamos a hacer un vuelo Un poquito más alto Vale Baja para abajo Baja para abajo Que nos llueven Que nos llueven Cuida con el árbol Cuida con el árbol O no Vale Aparca Ahí Acordaos chicos Lo hemos aparcado En el fondo del río Si En el fondo del río Bueno Vamos para la zona Vamos a coger Los archivos Vamos a desbloquear Más misiones Y yo creo que con eso Lo justo para dejarlo Uf Chau Que no hay motivo Para ponerse nervioso Que no hay motivo Para ponerse nervioso Que voy a un sueño Que no es normal Niño Pues nada Vamos a coger los archivos Sin más ¿No? Una entrada limpia Vale Ese es el helicóptero No os preocupéis A ver Infórmame Que hemos encontrado Carac El cerebro está comprando Grandes cantidades De material electrónico De nivel militar A fuentes extranjeras Para su nuevo submarino Hace un par de días Llegó una embarcación Con material Deberíamos seguir esta pista Ese cargamento Podría ser una mina de oro De información Robaremos la embarcación Y se la llevaremos A Bowman Para que los técnicos De la agencia Puedan examinarla A fondo A fondo Correcto Bueno El caso es que tenemos Los dos submarinos ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Dos de alijo de información Para conseguir Y tenemos la nueva ubicación De Una embarcación blindada Dos submarinos Y una embarcación blindada ¿Y qué más tenemos? Los alijos Vale Vamos a conseguir los alijos Y yo que Consiguiendo los alijos Vamos a dejarlo ahí Porque No creo que me dé tiempo A hacer la misión entera Para que no se haga muy largo Y ya cogemos Y reventamos Pues un par de barquitos En el próximo episodio ¿Ve no? Vamos a ver Aquí tiene que haber documentos No me digas dónde Arriba No entiendo Vale Vamos a subir para arriba Vamos a pillar la pipa Los documentos Están por aquí Documentos por un lado Nosotros estamos solos No somos nadie No retrocedo Me lo cargo Uy que la ha zomado Tengo que ir Otro más arriba Entiendo ¿no? Bueno y mientras Vamos a coger esto Medallitas Yo soy de azulitos Ya cogeremos Los verdes Y ahora nuestro amigo El crack Que tiene que estar Aquí arriba ¿Verdad? Pues nada Vamos a por él Si no se asoma Subimos a por él Bueno un poco lento A veces dudo Si les he dado O sea si les he matado O no Vale vamos a por el resto Vamos chavales Que esto está limpio Soy un profesional ya ¿Eh? Madre mía Vale Marcarlo si podéis Vamos Vamos 120 metros Tú puedes crack Tú puedes Vamos Forest Gun Nunca se rindió Vamos 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 Salta el muro 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 Bueno no Salte lo que tú quieras Venga Descansa Descansa Ups Pues vale Si Bueno chicos Ya tenemos cena esta noche Esto es una gasolinera Hay que tener mucho cuidado ¿Dónde se dispara? Más documentos Vale Lo cojo de este lado O sea es caprichoso hombre Y Operaciones de rebeldes Venga Escucha Ya que estás aquí Trinca 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 la pasta Trinca Debeis estar bien pagados Bueno vamos a ver Que más tenemos aquí Pues mira Yo creo que nos viene Perfecto Ponen marcha la radio Y aguantar ¿No? Vale pues vamos a cambiarnos De armas Vamos a pillar la llamativa Madre mía Que arma es la llamativa Y de segunda Nos vamos a poner Esta que tiene bastante daño ¿No? Si Luego esta que es La escopeta Si no recuerdo mal Que de momento Nada Vale Pues Ya que vamos así Vamos a activar la radio Vamos a coger la moto Eso si No me voy a recorrer Todo andando de nuevo Ya tengo la moto Vamos a hacer la misión secundaria No se si en alguna ocasión Os la he puesto Y si no Pues mira La vais a ver como es Prácticamente Encendemos la radio Vienen a atacarnos Y nos defendemos Como gorrinos Así que Si me deja Encendemos radio O que caprichoso sois Venga Pues desde aquí Y ahora A defender A ver ¿Por qué zonas vienen? Claro que no te veo Mira a ver si me cubrís O algo Madre mía Niño Pero no me habéis cubierto Nada Si veis arriba la salud Como le está bajando Va a la mitad Chavales Hacer algo Moveos Reanimarme Uno Que tengo que salvar El cacharro La radio Que la perdemos En fin Bueno Pues no vamos a ir así De esta manera Tan poco épica No me lo puedo creer Salvarme al menos Que pueda reventar Un par de cabezas Chavales Pandalmoco Sacarlo poco a poco Y otro ha caído ¿Pero qué es esto? Bueno Pues nada Aquí lo voy a dejar Sí Así Sin más Pues nada Ala Sí Ahora me vas a rescatar Bueno Pues aquí rescatándome A punto Palmarla Madre mía Lo dejamos En blanco y negro Volvemos al color Que por qué has tardado Me cago en la leche No me puedo ir así No me puedo ir así Tengo que reventar en la cabeza ¿Me has tirado una granada? 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 Vale Pues con un par de explosiones Lo dejamos Ahora sí que sí Adiós Ya lo intentaré de nuevo Más 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 Más